Mi nombre es Guillermo, me decido Live4Pike, tengo 20 años, en la época del mundial de 2014, decidí con un amigo ir a Brasil, y a la vuelta tuvimos un accidente. Un ómnibus que volcó en rocha, pudieron levantar el ómnibus unos 20 centímetros y pude retirar mi pierna. Bueno, ahí perdí mucha sangre y estuve en estado de inconsciencia y también tuve hipotermia, y enseguida me entregaron a la ambulancia de apuro. En el momento que yo estaba debajo del ómnibus, decidí llamar a mis padres y poder despedirme. Tuve 4 meses en CTI, y bueno, ahí estaba totalmente sedado, obviamente por calmantes. El 29 de octubre me pudieron trasladar a la española intermedio porque salí de ese CTI, salí de estado gravísimo, a estado menos grave. Yo no respiraba por mí solo, tenía respiradores artificiales. Esos 4 meses estuve con taquetomía, tuve un mes más en la española con taquetomía. Yo no podía comer por mí solo, yo comía por zonas probásticas. Como para este lado estoy nulo. El día navidad, el 24 de diciembre del año pasado, el 2014, bueno, el intensivista me dio el ok, me dio el alta, me dijo que yo tenía una alta transitoria, que me llevaron una alta transitoria hasta el 7 de enero. Y nos sentimos cómodos acá, y bueno, decidimos no volver. Muy importante la fisioterapia, y bueno, veo a la cirujana 2x3, ¿no? Que me iba viendo el tema de la herida. Yo la herida no la tengo completamente cerrada todavía. Mi vida cambió totalmente. Yo jugué al fútbol desde los 4, pero a los 12 años comencé a entrenar todos los días. Y cuando no entrenaba una vez por día, entrenaba dos veces por día. Y bueno, todo este tiempo que yo he estado acá en casa con todo este tema de fisioterapia, por más que la fisioterapia es exigente, me ha ayudado mucho en mi ex carrera futbolística. Y bueno, yo estoy como un poco desentendido de la situación, porque yo nunca tuve tanto tiempo libre en el día. Lo mío siempre era exigencia, exigencia, exigencia. Y yo puedo caminar por casa, por casa me he trasladado caminando agarrado de ambos lados. Voy saliendo día a día, y bueno, siempre lo voy a meter con fuerza para adelante y a recuperarme lo antes posible, que es lo que quiero. Lo más importante es que, bueno, que sobreviví a esta experiencia, que la verdad que fue muy fuerte. Un poco me tenían fe de que iba a poder sobrevivir. Los médicos daban siempre la peor noticia. Después de algo así, de este golpe duro, uno ve el tipo también de gente que lo rodea. Yo ahora veo la vida totalmente de otro color. Valoro cosas que antes no valoraba, capaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!